En 2026, algunas de las decisiones más importantes de la humanidad podrían no tomar las humanos, sino algoritmos. Mientras ves este vídeo, se están entrenando modelos de inteligencia artificial más grandes que cualquier cosa que hayamos imaginado, y se están construyendo ordenadores cuánticos capaces de romper la seguridad que protege tus cuentas bancarias, tus mensajes y hasta los secretos de los gobiernos. En este vídeo vamos a ver cómo la IA y la computación cuántica pueden cambiar el mundo en 2026, qué hay de Jaipi que es totalmente real, cómo afectará a tu vida diaria, a tu trabajo y a la economía global, y también qué riesgos existen si no hacemos nada. Si te quedas hasta el final, tendrás una imagen clara de hacia dónde vamos y qué puedes hacer hoy para no quedarte atrás. Empecemos por la inteligencia artificial. Hoy ya convivimos con ella, recomendaciones en redes, filtros de spam, asistentes de voz, modelos que generan texto, imágenes y vídeos. Pero lo que veremos hacia 2026 será un salto de nivel. Hasta ahora, la mayoría de sistemas de IA son lo que llamamos IA estrecha, muy buenos en una tarea concreta, pero completamente perdidos fuera de ese contexto. Sin embargo, ya estamos viendo el nacimiento de modelos más multimodales, capaces de entender texto, imagen, audio y vídeo al mismo tiempo, razonar sobre ellos y actuar en el mundo real. Para 2026, muchos expertos esperan sistemas que Puedan planificar proyectos complejos casi como un equipo humano. Sean capaces de aprender en tiempo real de su entorno, no sólo de datos históricos. Y se integren profundamente en herramientas de trabajo, desde suites de oficina hasta software de ingeniería y medicina. Esto significa que la IA pasará de ser una herramienta más a convertirse en un copiloto constante en casi todo lo que hagas. Ahora hablemos de la otra mitad de esta historia, la computación cuántica. Un ordenador clásico procesa información en bits, ceros y unos. Pero un ordenador cuántico usa qubits que aprovechan propiedades cuánticas como la superposición y el entrelazamiento. En términos sencillos, un qubit puede representar varios estados a la vez, y muchos qubits bien organizados pueden explorar enormes espacios de posibilidades en paralelo. ¿Para qué sirve esto en la práctica? Para simular moléculas y materiales a un nivel que los superordenadores actuales no pueden. Para resolver problemas de optimización gigantescos, como rutas de transporte global o redes eléctricas de ciudades enteras. Y, muy importante, para atacar o mejorar sistemas de criptografía, es decir, la seguridad de la información. Hoy, en 2025, los ordenadores cuánticos aún son ruidosos y limitados. Pero hacia 2026, es probable que veamos. Dispositivos con más qubits útiles y menos errores. Servicios de computación cuántica en la nube ofrecidos a empresas y gobiernos. Primeros casos comerciales claros en sectores como finanzas, química y logística. No tendrás un ordenador cuántico en casa, pero si podrías estar usando servicios que dependen de ellos, sin siquiera saberlo. Ahora imagina juntar ambas cosas. IA superavanzada y computación cuántica. Esta combinación se conoce como Quantum Machine Learning, y la idea es usar ordenadores cuánticos para acelerar o mejorar algoritmos de IA. No se trata solo de ir más rápido. Se trata de explorar modelos y soluciones que, de otro modo, serían inabordables. En 2026 podríamos empezar a ver. Entrenamiento de modelos de IA mucho más eficiente, probando millones de configuraciones en menos tiempo. IA aplicada a descubrimiento de fármacos, usando simulaciones cuánticas para evaluar cómo interactúan las moléculas con nuestro cuerpo antes de pasar a ensayos físicos. Sistemas de optimización a escala planetaria. Redes eléctricas, tráfico, cadenas de suministro, todo ajustado en tiempo casi real para ahorrar energía, tiempo y dinero. Para la mayoría de las personas, estos cambios no vendrán en forma de gran anuncio, sino de pequeñas mejoras, procesos más rápidos en hospitales, productos más baratos, menos atascos, diagnósticos más precisos. Pero detrás, la combinación IA y cuántica estará moviendo los hilos. Todo esto suena impresionante. Pero, ¿qué significa para ti en 2026? ¿Tu trabajo? Muchas tareas cognitivas rutinarias serán automatizadas. Análisis básicos, generación de informes, atención al cliente, pequeñas decisiones de gestión. Pero a la vez crecerá la demanda de personas capaces de trabajar con IA, supervisarla, diseñar mejores preguntas, traducir resultados técnicos a decisiones humanas. Tu privacidad y seguridad. Con ordenadores cuánticos capaces de romper parte de la criptografía actual, habrá una carrera por migrar a criptografía postcuántica. Bancos, gobiernos y empresas estarán actualizando sistemas. Quienes no lo hagan, serán vulnerables. La desigualdad tecnológica. Países y corporaciones que lideren IA y computación cuántica pueden ganar una ventaja brutal. Si no hay regulación y acceso abierto al conocimiento, la brecha entre los que tienen tecnología y los que no puede dispararse. Riesgos éticos. Desde sistemas de vigilancia casi omnipresentes hasta decisiones automatizadas que afectan a millones de personas. La pregunta clave no será solo ¿podemos hacerlo? Si no debemos hacerlo y bajo qué reglas. El futuro de 2026 no está escrito. Dependerá de cómo usemos estas herramientas, de que exijamos a gobiernos y empresas y de cuánto nos involucremos en entender lo que está pasando. Si quieres seguir explorando estas tecnologías y no solo ver el futuro pasar, sino entenderlo, suscríbete a RDRium, activa la campanita y comparte este vídeo con esa persona que siempre te habla del futuro. El 2026 está mucho más cerca de lo que crees. El 2026 está mucho más cerca de lo que crees.